¡Suscríbete al canal! Pero antes quiero hacer un paréntesis Y nos unimos al Club Atlético Morelia Y estamos de luto en el canal por el tema de la muerte de Don Raúl Un fiel seguidor canario, el cual desafortunadamente perdió este 22 de agosto la vida De parte del canal, de los colaboradores del canal y de todos Mandamos nuestras más sentidas condolencias a su familia Y pues recordar que ahora tenemos un canario que gritará los goles desde el cielo Y que siempre estará ahí para apoyar al equipo Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos y allegados Y pues lamentable el hecho Y bien, pues ahora sí vamos a comenzar con la información de Atlético Morelia Bien, para empezar, el Estadio Morelos ya está completamente listo y terminado De hecho el Estadio Morelos ya hoy ya está en un, se podría decir un 90% terminado El Pasto ya ha regresado a retomar ese, tal vez no ese nivel que tenía cuando lo dejó la anterior administración Pero sí ya está teniendo otra vez nivel El tema de que por qué se tuvo que hacer este movimiento en el Pasto fue Porque cuando la anterior administración empezó a dejar lo que fue el Estadio Que fue la última jornada que se jugó contra el Querétaro Bueno, pues desde ahí no se le dio mantenimiento Entonces el Pasto del Estadio Morelos estaba en muy malas condiciones ya Y empezaba a estarse amarillento y demás Entonces la nueva administración de Club Atlético Morelia decidió reparar el Pasto Con lo cual el Pasto hoy es completamente nuevo De hecho el Club publicó algunas imágenes ahí arreglando el Pasto y demás Y se ve que ya están algunos patrocinadores De hecho por ahí anda circulando un video en el cual Este... El Pasto del Estadio Morelos está siendo reparado Este... Y más aparte están circulando unos videos Donde se muestra que ya hay este... Patrocinadores, ya no están los mismos este... Patrocinadores Ya se están removiendo Por ejemplo, recuerdan que había uno donde estaba Donde está justamente donde está la zona de los directores técnicos y todo eso Zona de bancas, este... y demás Recuerdan que estaba cubierto con partes azules de Electrolit Y además estaba la parte de lo que vendría a ser el escudo de Monarcas Morelia Pues ya hoy ha sido removido Ha sido sustituido por el escudo actual El escudo de Atlético Morelia Sigue siendo el mismo patrocinador Porque Electrolit es patrocinador de Atlético Morelia Entonces sigue siendo lo mismo Lo único que se cambió fue el escudo De pasar de Monarcas Morelia Al de Atlético Morelia Patrocinadores anteriores De hecho ya casi el 100% han sido removidos Los patrocinadores como eran Banco Azteca, Total Play Y todos estos patrocinadores de Grupo Salinas Han sido removidos Y ahora han sido colocados los nuevos Como Salsa Huichol, Acron Por allá también ya se ve abocados mexicanos Por ahí también tenemos Agromich Entonces ya tenemos ahí varios patrocinadores De hecho la puerta del Estadio Morelos También ya están siendo reparadas Se podría decir que ya incluso ya se están poniendo los nuevos torniquetes Y todo este tema para el acceso Pero ojo esto va a ser hasta mucho tiempo después Porque recordemos que afición en el estadio Posiblemente va a estar hasta la siguiente temporada En enero Quedan pocas cosas de Monarcas Si todavía quedan cosas de Monarcas Por ejemplo donde está lo de La zona de la gente de prensa La zona de los comentaristas De los narradores y todo este tema Todavía se ve el Amorelia Recordemos que esa fue la última propaganda Que tuvo Monarcas Hacia el tema de Morelia Entonces podemos ahí todavía ver La Amorelia, los jugadores anteriores Y Monarcas Y las poquitas cosas Pocas cosas de la M característica Que representaba al Monarcas Pues ustedes se alcanzan a ver Pero ya se puede decir en un 1% Porque ya prácticamente todo está hecho canario O sea todo es de Atlético Morelia Incluso vemos que en una zona de palcos y plateas Un dueño ya puso ahí su bandera de Atlético Morelia Con el escudo canario y demás cosas Entonces vemos que la casa El estadio Morelos está siendo rehabilitado También se le han dado manos de pintura Prácticamente el estadio Morelos Está siendo remodelado muy muy bonito Le están dando cosas que tal vez la administración pasada no hizo Como darle una nueva mano de pintura Para que se vea realmente rojo el estadio Algunas bancas han sido tocadas Poco a poquito se va a ir reestructurando Y haciendo un estadio como debería de estar Un estadio de primera división Entonces así es como van todas las cosas del estadio Morelos Se están retomando algunas construcciones Que dejó la administración pasada Por ejemplo En una zona exterior Se estaba haciendo una sala de juntas Esta sala de juntas era exclusiva Para decidir lo que iba a pasar con el club Porque ojo O sea aquí hay algo muy extraño Es que parecía que Monarcas nunca iba a salir de Morelia La cosa es que fue así tan repentino Incluso esta gente de Salinas Podría intentar regresar a Morelia con Monarcas No sabemos que es lo que estaba pasando O por qué pasó todo lo que pasó La cosa es de que si hay mucha inconsistencia En la salida de Monarcas Pero ese tema aparte Eso es otro tema Pero ese tipo de oficinas Porque se estaban haciendo oficinas Ahí en el estadio Se estaban haciendo este tipo de cosas Este de Nuevas salas de juntas Una sala de juntas En la parte exterior del estadio Morelos Que estaba muy muy in La verdad es que iba a ser una sala de juntas Muy de alto nivel Entonces se veía bastante bien Incluso posiblemente Ahí se iban a cerrar fichajes de jugadores Y demás Pues esto lo va a retomar La nueva administración Atlético Morelia Va a terminar esas partes Que Monarcas no terminó Pero ellos si lo van a terminar ¿No? Entonces por ese aspecto Vamos bien Ahora Entre otras cosas Bueno pues este Ya Y bueno pues ya prácticamente Ya se Hoy ya por hoy Ya se removieron Por ejemplo Las placas Ya se removieron Los escudos de Monarcas Morelia Y ahora son los escudos De Atlético Morelia Otra cosa muy interesante Y es que durante Bueno Antes del partido Que se llevó a cabo Contra Tepatitlán FC En el debut De Atlético Morelia Ese debut Que yo diría Un pequeño debut polémico Y un pequeño debut malo Este A José Luis Siguera Le dieron la camiseta Oficial de Tepatitlán FC La cual José Luis Siguera Este procedió A ponérsela y demás Y dijo Esta va para el Museo del Estadio Morelos Y es que si El Museo del Estadio Morelos Para el que no sepa Estaba el Museo Monarca Si no me equivoco Se llamaba Este museo Este situaba En toda la historia Del Club Monarcas Morelia Teníamos ahí Este Los escudos Prácticamente estaban Estaban Bueno Están todos los escudos Y espero que se mantenga Nada más haciendo Algunas variaciones Porque estaba el escudo De El Club Deportivo Oro Estaba el escudo De Este Del Deportivo Morelia Estaban ahí el escudo De Atlético Morelia Y el de Monarcas Morelia Pues ahora Se va a invertir Porque se va a poner El escudo de Atlético Morelia El último Y el de Monarcas antes ¿No? Pero están todos los escudos ahí Estaban todas las copas Jugadores relevantes Y varias cosas Así como En el Museo del Santiago Bernabéu Pues así está Más o menos aquí en Morelia Un tipo museito Muy poco conocido Pero sí es un museo pequeño Y José Luis Higuera Ya nos dio las bases De que lo va a retomar Con esto que dijo Esta camiseta Se va para El Museo de Atlético Morelia Con lo cual El Museo Monarca Se va a retomar Tal vez ya no se va a llamar El Museo Monarca Tal vez le pongan El Museo Canario El Atlético Morelia Museo O no sé Alguna cosa así ¿No? Pero la cosa es que Se va a retomar Y se va a poner La camiseta del debut La camiseta del regreso Entonces pues Está bastante bien Digo O sea Dentro de lo que cabe Está bien Ahora Otras cosas Y esto tal vez Este Para algunos Sea un poquito Gracioso Y es que José Luis Higuera Se peleó Con un comentarista De EASPN ¿Por qué? Porque este comentarista Cada rato La pasaba diciéndole Monarcas al equipo A pesar de que Ya no son monarcas Ya son atléticos Se la pasaba Diciéndole monarcas De hecho aquí Había algo Algo muy chistoso Porque nosotros También nos percatamos De esto Cuando estábamos En la transmisión Ya saben que No lo narramos Esta vez Pero esperamos Que de aquí A la siguiente jornada Si lo podamos narrar Este Y estábamos ahí Yo estaba viendo El partido Personalmente Y en eso Empecé a escuchar Ahí viene el monarcas Y cuidado Que aquí está La monarquía Atacando yo así De espérate Ya no son monarcas Pero bueno O sea Es un pequeño error Que cualquiera Pudo haber cometido Y José Luis Higuera Este si lo recalcó Dice Oye comentarista De EASPN3 Ya no somos monarcas Somos Atlético Morelia ¿No? Ya somos alguien diferente Arriba Canarios Y este Ya después Un aficionado Le comentó algo Y este José Luis Higuera Dice Si es Es este Chistoso Que se sea su trabajo Y ni siquiera saben Entonces ya después El comentarista De EASPN Un poquito avergonzado Pidió disculpas El comentarista Del Valle De EASPN3 Pidió disculpas Sus más sinceras disculpas Y dijo Este Lo siguiente ¿No? Este Una disculpa Este Mis más sinceras disculpas Éxito en la temporada Y este Y ya Se disculpó Y saludo Y José Luis Higuera Le impulso Gracias saludos Con lo cual Bueno pues Es un error Porque todos venimos De ese error De hecho yo cuando inicié Este canal También se me salía El monarcas Porque es que ya Estamos muy acostumbrados Al monarcas ¿No? Entonces pues sí Ya parece que el estadio Ya está listo Para Tepatitlán Para recibir Al Tepatitlán Para recibir Al Pumas Tabasco Ya se han removido Prácticamente El 90% De los logos De monarcas Y el estadio Ya está al 90% Ah Otra cosa Que olvidé Mencionar También En la zona De vestidores Y en esta zona De De árbitro Zona de administración Ya prácticamente Se ha cambiado todo Ya hoy ya tienen Todos los escudos Y todo de Atlético Morelia Ya no es Ya no está como antes Que estaba la M de monarcas Con la estrellita Y decía visitante La otra M de monarcas Y decía este Local M de monarcas Y administración No Ahora sí ya es Escudo Atlético Morelia Y administración Y así No lo repintaron De hecho me gustó Que hicieran así como Un tipo Este Papelito De esos Papelitos Que ya saben Que están en algunos establecimientos Pues así lo hicieron Y ahí pusieron La historia continúa Y ya Entonces el estadio Morelos Ya está prácticamente terminado Supongo que para el martes Ya estará al 100 Este Este tema Del comentarista Y el ESPN Esta historia chistosa De El monarcas Atlético Y este Y el tema De este Ah otro tema Ricardo Baliño Ricardo Baliño Habló Y dijo que A pesar de que Bueno Y eso lo dice Y el ESPN A pesar de que Las de Mazatlán FC Piensan que tienen A la afición Michoacana De su lado Lo cual es Ilógico Están pendejos Porque Creo yo que Ahora El Morelia Tiene su nuevo Este Archirrival Se podría decir Que es el Mazatlán FC Pues Este Ricardo Baliño Confía mucho En que la afición Le tiene mucho cariño Y es que Seamos sinceros La afición Luego luego Se sintió Identificada Con Atlético Morelia Con Monarcas Morelia A pesar de que Existimos Algunos pocos Que si tal vez Nos identificamos Con Monarcas Porque Bueno Por ejemplo Yo Toda mi vida He llamado Al equipo Monarcas Si me da Un cierto sentido De pertenencia Atlético Pero Toda mi vida Había ido Con Monarcas Yo siempre decía Monarcas O cuando me preguntaban ¿A qué equipo Le vas? A Monarcas Entonces Creo yo que Algunos si sentimos Sentido de pertenencia Pero la mayoría No Entonces Que les regresaras Al que si tenían Sentido de pertenencia Al cual Era Atlético Pues creo yo Que si es una buena Decisión Entonces Ahora dice Ricardo Baliño Que ha sentido mucho El apoyo de la afición Que A pesar de que Tal vez no entregó El resultado Que esperaban Él Ha sentido Este Gran apoyo Y es que Esto se ha visto mucho Si Nos fijamos Voy a tratar De ver Si encuentro El game Dive Y tal vez Se los deje Ahí una Una imagen En el cual Este A Pablo Guede Le entregan Una canastilla Así con Este Con cosas Típicas De allá ¿No? Y te das cuenta Que la afición Siempre estuvo Con ellos Siempre estuvo Ahí con los jugadores Por ejemplo Cuando iban a salir De lo que vendría A ser Este Morelia Hacia los otros lugares Hablando de Monarcas Siempre estuvo Ese sentido De conexión Con la afición La afición Siempre estuvo Allá afuera Del estadio Esperando a los jugadores Dándoles Apoyo Impulso Y si le preguntan A cualquier jugador Aldo Rocha Monozuna Aristegueta El propio Aristegueta A pesar de que Poca afición No la La afición Tal vez no quería Mucho a Aristegueta Y al Yuka Sanzores Ahí iban Y los Iban atrás de ellos Y les decían El mago Valdivia Todos estos jugadores Vimos que La afición Los quería Y si les preguntas Hoy en día Te dirán La afición Michoacana Nos quería mucho Tal vez Mientras estén En Mazatlán No te van a decir eso Porque al final Es su trabajo Sosa Simplemente Sosa Sosa Un portero Que la afición Quiso mucho Si le preguntas Que tan fraterna Es la afición Michoacana Te va a decir Que es muy 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 bonita Él creo que fue Uno de los que mejor Trató la afición Michoacana Por ser el portero Que nos salvara Del descenso Portero Que llevara Al Morelia Muchas semifinales Cuartos de final Entonces Ese portero Pues sea como sea A un día de hoy Sigue siendo muy querido Sosa El grande Le llaman Algunos Entonces Incluso lo ponen A nivel de comiso Y algunas cosas Así Aunque obviamente Comiso es una cosa Brutal O sea Comiso es un ídolo Michoacano Pero vemos Ese tipo de cosas Y dices Pues si La afición Michoacana Quiere mucho al equipo Y ahora Con esto De que ahora Atlético Toman un hombre Que tiene arraigo Los mismos colores De arraigo Y todo este tema Pues bastante bien Por cierto Por ahí se ha filtrado El tercer jersey De Atlético Morelia En mi opinión Como dice Tal vez Conexión roja y amarilla Hay que esperar a ver Cómo se va a ver Ya realmente Porque de hecho Para los que no vieron Su directo Él puso ahí El jersey Porque creo que fue Una previa al partido Puso ahí el tercer jersey Yo le dije No pues la verdad A mí se me hizo Bastante feíto Él dijo Pues es que hay que esperar ¿No? Hay que esperar A ver cómo se ve Tal vez tenga razón Pero en mi opinión De las imágenes Que he visto Se ve bastante feo Es un uniforme negro Completamente En las partes De las mangas Y de la parte Este Las costillas Tiene detalles En verde El short Con esos mismos Detalles en verde Hagan cuenta De las costillas Supongamos Casi desde las axilas Hasta Parte de la pierna Es este En verde La verdad es que Se ve bastante mal Les estaré dejando ahí Imágenes que se ven En la liga MX Los kits de portero Ya vimos que por ejemplo El verde se ve Un poquito feo Quiero ver el azul Quiero ver el rojo A ver qué tal se ven Bueno no es rojo Es vino Pero la verdad es que son Cosas que hay que estar viendo Y como dice Conexión roja y amarilla El tercer kit Y hay que esperar A ver cómo se ve Y pues a lo mejor Si pueda que me termine convenciendo No sé Verlo también así En un diseño así A la y se va Pues tal vez Si tenga razón Entonces hay que esperar Pero de momento Creo que toda esta Es la información Que tengo de momento De momento Yo me estaría despidiendo De aquí No sin antes Es decirle Suscríbanse al canal Por favor Compartan este video Con todo aquel Aficionado Rojo y amarillo Este No sé Creo que este tipo Este tipo de videos Los voy a llamar Rojinius O no sé Alguna cosa así Como el rojidebate Que hicimos Podríamos ponerle Este 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 Pasión Pasión O algo así Ya ven que últimamente Me ha estado dando Mucho de ponerle nombres Y esperen El nuevo Pasión Que va a salir El día miércoles Me voy a esforzar Mucho editándolo Una vez más Y nos vemos Después Ah por cierto Usen cubrebocas Lávense las manos Y ahora si Nos vemos después Y vivan Su pasión Rojo y amarilla